Hola y bienvenidos a un nuevo mini-gameplay de Dead by Dead Elites. Que transmite el señor de Juana desde el canal El Poder del Clique. Estamos en Haddonfield. Como es el señor que lo conocemos. Es el trampero. Acabamos de verlo ahí a fondo. Y ahora acá. Vemos por ahí a Jake Park que viene. Aquí estamos, grabando este generador. El trampero es una otra bruja. Tal vez uno de los asesinos que más ventaja tiene en este mapa. Porque puede poner trampas en sitios muy delicados. En ventanas. Tiene que caerlo, ¿no? Tú eres prestigio. En sitios muy delicados. Y es muy fácil que te comas un cepo en este mapa. Así que no hace ni que pudiera hacer. Es el trampero que quería que fuese otro labrado. No una bruja. Pero otro. Ya tenemos que generar los derechos. No ha colgado a nadie. De momento... Va aquí la partida. Ahí es por ahí que hay algún... No. Generador. Alguien ha soltado un cepo. Generador por aquí. Un poco. Tenemos una casa que está vacía. Ya tenemos ahí delante uno. Tu, 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 tu. Vemos al tampero. No aparece. Vamos a bajar. Vamos a rodar porque no hay ningún puro jugo por aquí. Que nos comamos. A comprar. Vamos a reparar este. Hay uno que está rompiendo un pote. No sé si es un pote importante. Vamos a abrir. Acabamos al compañero. Vamos a guardar pirata. Que nos ha aburrido hasta arriba. El sótano lo tenemos ahí desde la izquierda. Como habéis visto que cada vez ha bajado el compañero. Y ahora hay un barro allí también. Lo coge. Lo coge. Un poco que no es el sótano aquello. Ahí no. Hay también una casa con sótano que no tenemos nada. Muy bueno por aquí. Que me verá a mí. No, no para allá. Ahí está. Vamos a guardar. A ver si me da tiempo a terminarlo. Rompe esa madera. Y nos vamos aquí. Vamos a dar un voltio antes de... Voy a coger y la gualpidata. Voy a coger y la gualpidata. Porque no quiero ver ningún cepo. Ha sacado gualpidata. Así que voy a buscar otro accidente que podamos hacer. Se ha acabado de poner un cepo aquí, y lo acabo de coger. Aquí dentro parece que hay uno. Vamos a subir. Estas están aquí, efectivamente. Acabo de retirar a Lorencon PT. Ahí lo vemos. Lo coge. Lo cuelga. Y este ingeniero lo acabamos. Saltamos por aquí. Y salta esto. Y nos ponemos un cepo que me ha puesto ahí. Efectivamente. Voy a salir para acá, directamente. Salvo que nos libremos. Esto aparece, aparece y nos coge. Y nos coge. Y nos coge. Tenemos el sótano a un lado. Vamos a llegar al sótano directamente. Creo que estamos bastante jodidos ahora mismo. Vamos a ir. 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 Me sacas, me sacas. No me sacas. Yo voy dentro de struggle. Me sacan y streamings. Me voy a nadar a mí. Seguramente. Voy a coger, coger. Vale, entonces, el guard pirata se está poniendo ahí. Es mi segundo culder y estamos ya apareciendo en el caucho. Todo por comerme un puntero cepo, por lo mirar antes de saltar. Sabiendo que antes estaba ahí, seguramente hay justo un cepo ahí. Y comerme. Acaba de dar la guard pirata. El guard pirata está. Vamos al segundo. Al jaguar pirata. Salva a la recónda en contra del suelo. Me salva a mi. Voy al suelo. Voy al suelo, efectivamente. Y estamos muertos. Igual pirata también al suelo. Estamos los tres muertos. Y los tres muertos. Si me equivoco es el último culder que está a él. Muerto. Último culder que está ahora en pirata. Muerto. No deje ahora. Creo que trampilla deja de oculta. Voy a dejarme aquí para que el otro no encontre a trampilla. Muy cabrón. Tramperú para que no pueda encontrar a trampilla. Voy a escapar. Me deja mi comida. El suelo. Estará buscando a Nexus Nova. Lo que le hace sería. Enfonderse. Dejar que vende sangre. Y eso voy a hacer un generador. Hacer un generador y... Y GG. Creo que está haciendo un generador. Así que voy a darle igual. Si tuviese ADN en la York. Me podría curar cuando hiciese el último generador. Pero la tengo. Por el momento también parece... De poco uso de seguridad. Aunque mucha gente la tiene. No sé por qué. Pero... Vamos a dejarnos de ir. Vamos a hacerle creer que está por aquí. Que no lo encuentre. Vamos a darle... La posibilidad a Nexus Nova de escapar. No sé si se habrá percatado al asesino de que estoy... Maiteando. Pero precisamente estoy... Parece que he ido a buscarle. Deleccionando. Tenemos a un puerto... Es que ahora los van a ir a adelantarme. Ahora. En serio. Pues parece que sí. Vamos a hacer tonto deje y muera. Voy a buscar todo de rompilla. No he muerto oficialmente. Vamos a ver si la encuentra. Vamos a ver si tiene suerte de encontrarla. Qué suerte que viene el aviso sonoro de si hay trampas cerca. Es decir, qué oportuno que se ponga justo esa habilidad para detectar trampas cuando toca el trampero. No habremos inventado la trampía, ¿no? La trampía que puede estar en cualquier zona baja que haya. Efectivamente tiene el miedo de que se pueda comer una trampa. Lo ha visto. Se lo ha jodido el chico. Porque en cualquier momento va corriendo y se puede encontrar una trampa al frente y comérsela. Que es el primer del trampero. Se intenta esconder. Lo consigue. No. Volve. Lo consigue. No. Volve. No lo insulina. Va os!? Y solo Trojan. Lee que… No había visto. Lo ha visto приветiamente. Y ahora, a ver si puedo encontrar trampilla antes de que la mate. Quien está buscando por dentro de la casa por si estuviera por dentro. No parece que esté por dentro de la trampilla. A ver, recuerdo que puede estar la trampilla en cualquier punto smash. Y que eso se abre cuando queda superviviente. Le ha dado. Y... Va muriendo. Está muerto. Salgo por un milagro. Tiene un ancho. Y Nexus no va a muerto. Pues aquí... Hasta aquí este gameplay de hoy. El minigameplay de Vajelot. Ya se ha quedado nefastamente. Pero... No obstante, subí al canal para que veáis. Como puede ir todo muy bien. Y en el último momento, torcerse por algo tan estúpido. Como no mirar. Como es un flepe. Y... Así que sin más. Se despide de este minigameplay. Señor de Tijuana. Desde el canal. El poder de click. Si os gusta. Suscribíos. Y ver más gameplays de... Ni gameplays de Vajelot. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!